Bueno, vamos a presentar con Polifonia un concierto, un programa referido al décimo aniversario de nuestro grupo con obras preparadas este año y con algunas obras que fueron icónicas durante estos diez años de duración y de trabajo ininterrumpido. Escuché realmente un coro muy profesional, muy lindo, suena muy prolijo y bueno, por eso es que vengo. Estoy viniendo a este evento de coro y música, nunca me pierdo esto, es hermosísimo los eventos que hacen. Y vine a presenciar el show, vengo a ver particularmente una compañera mía del área que va a participar. No, ya vine otras veces, tiene unos espectáculos excelentes, excelentes. Este lugar es maravilloso, no solo por lo vistoso de su arquitectura, sino también porque acústicamente es muy aprovechable y la verdad que por lo menos a los coros y a la música vocal nos queda muy bien. Asistimos a uno de los eventos que nos tiene acostumbrado la bolsa, que son en general muy extraordinarios. Excelentes. ¿Con quién viniste? Con mis amigas. Como mencioné, el nombre es Beatles a la carta, así que tantos invitados, va a ser un show estupendo seguramente. Siempre, siempre hay cosas lindas para ver, buena atención así, linda acústica, el lugar es fantástico, mirá el techo, qué cosa más linda, así que estamos contentos de estar acá. Siempre en el ciclo cultural es traer shows variados, poder acaparar todos los gustos y no solo enfocarnos en un tipo de público. Pero más allá de eso, de que buscamos variedad, es como decís vos, que no porque sea un coro esperamos un público mayor, hay de todo en el público de los actos culturales de la bolsa, por suerte.